Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, finalizamos hoy la semana con un grupo importante de noticias de moda y belleza. De Vanguardia.com, Tom Ford reinventa la semana de la moda en Nueva York. Nueva York vuelve a convertirse en la capital de la moda con una fashion week más corta que busca reinventarse bajo la batuta del diseñador estadounidense Tom Ford en un evento que siempre atrae firmas emblemáticas como Oscar de la Renta, Carolina Herrera o Marc Jacobs. En esta edición estarán presentes más de medio centenar de diseñadores, entre ellos algunos abanderados nacionales como Ralph Lauren, Michael Kors y Tommy Hilfiger, quien regresa a la Gran Manzana acompañado de la actriz Zendaya con un desfile especial en el histórico teatro Apolo de Harlem. Pasamos a CaracolTV.com con el titular Llega el Malva Fashion Fest, un evento que desafía la moda en Colombia. Dirigido a diseñadores, confeccionistas, proveedores, emprendedores y empresarios, fotógrafos, consultores, asesores, estudiantes, creadores e influencers del sector de la moda. En la búsqueda de nuevos eventos que desafían la moda en Colombia y luego de un estudio detallado de lo que acontece en el país, el Malva Fashion Fest se constituye en un nuevo escenario incluyente y democrático en el que todo el que directamente e indirectamente trabaja en el sector de la moda puede participar y jugar un rol activo en las discusiones y actividades que se llevarán a cabo durante la jornada. El encuentro se realizará el jueves 26 de septiembre. En la mañana el cronograma será académico con conferencias y conversatorios en los que se tocarán temas asociados a los retos más apremiantes de la moda actual como identidad, nuevo consumidor e internacionalización. Dentro de las conferencias estarán Maneli Carminati, diseñador brasilero especialista en procesos creativos para el desarrollo de productos, contenido, investigación y curaduría de colecciones para marcas de moda, industrias y creativas. En la tarde habrá un componente de interacción denominado Fashion Meeting Points. Aquí se verán temas como el mundo digital, el e-commerce, redes sociales, influenciadores, insumos y otros. Pasamos a un tema importante de Infobae.com. Así es el nuevo canal de YouTube sobre la industria de la moda que conectará con influencers y usuarios. Con la nueva plataforma los usuarios podrán ver contenidos de sus influencers favoritos relacionados con importantes firmas de la industria. Con la llegada del nuevo canal Fashion, cuya pronunciación será barra Fashion, YouTube buscará acaparar el contenido de una de las industrias más populares y que más ingresos generan a nivel mundial, es decir, la moda. En esta nueva plataforma los usuarios de la red social de videos podrán encontrar contenidos sumamente variados pues tendrán la posibilidad de ver pasarelas de grandes diseñadores pero también se encontrarán con espacios hechos por bloggers sobre moda, maquillaje o belleza. Sobre todo en este punto es necesario explicar que los contenidos relacionados con los eventos más importantes de la industria serán contenidos originales mientras que la apuesta con los influencers será retomar los videos más populares y presentarlos en el canal. Además, en el comunicado oficial de la plataforma se informa acerca de que habrá una sección destacada dedicada a influencers a partir de colaboraciones con YouTube, así como también se compartirán los videos de editoriales relevantes en la moda. Pasamos a eltiempo.com. ¿Son anacrónicas las normas que exige Cartagena para ir a su reinado? ¿A estas alturas y con un concurso que cada vez despierta menos interés, vale la pena exigir tanto? Joana Gutiérrez, quien iba a representar al Departamento de Córdoba en el concurso nacional de belleza argumenta que fue descalificada por el evento cartagenero por haber participado en otro concurso. Leemos de Women's Health Mac, que es el micro shading y por qué es la duda de belleza más buscada en Google por las españolas. Sabemos qué es lo que más buscan en Google sobre belleza las mujeres de toda Europa y las españolas tienen una clara duda, el micro shading. Las búsquedas de Google son una de las fuentes de información más interesantes sobre qué interesa y preocupa a las personas. Las españolas acuden mucho a Google para resolver dudas sobre beauty y uno de los trending topics es este tema, el micro shading. El micro shading es una técnica que crea trazos super finos y similares al cabello con pigmento semipermanente que proporciona una solución a largo plazo para el adelgazamiento o las cejas dispersas. Ahora, ese mismo tratamiento se ha actualizado utilizando una técnica similar pero con una forma diferente de aplicación. Este tratamiento se llama micro shading y algunos expertos creen que es más adecuado para aquellos con piel grasa y sensible o cejas más gruesas que solo requieren un poco de forma. Explican desde Fragrance Direct. También leemos de Aireddesantafee.com.ar los 30 errores de belleza más frecuentes según los expertos. Esta es la lista de hábitos que por desconocimiento o por costumbre podrías estar tomando de modo equivocado. Leamos algunos. No cepillar el cabello a diario. No preparar la piel antes de maquillarte. Abusar del champú antigrasa. No aplicarse los productos en el orden que corresponde. No mirar las fechas de caducidad. Usar mal el tónico facial. Creer que sudar mucho adelgaza. Ducharte con agua muy caliente. Y poner el perfume directamente en la piel, entre otros. También tenemos de revista Vanity Fair.es los 11 productos de belleza que no pueden faltar en el neceser del gimnasio. Estos productos son limpiadores, agua termal, desodorante, champú, champú en seco, perfume, gel, cepillo, crema corporal e hidratante. Leemos de elespectador.com La Colombia de Raúl Peñaranda llega a la semana de la moda de Nueva York. El diseñador colombiano presenta una colección con la que se celebra 10 años de su debut en el mundo de la moda. Está inspirada en las icónicas palenqueras, símbolo de la mujer trabajadora de la ciudad de Cartagena de Indias. Pasamos a Vogue.es con el titular La no campaña de rodarte vía Instagram es la mejor campaña de moda posible. Los colores pastel que reinan en sus prendas, la iconografía que protagoniza los estampados, La fuerte presencia de flores, encajes, tulas y volúmenes y los constantes guiños a la naturaleza convierten a rodarte en el perfecto retrato del romanticismo. Esa identidad que ha definido a la firma desde su nacimiento en el año 2005 es precisamente la que la ha situado en el primer plano de lujo a nivel mundial. El último editorial difundido a través del perfil oficial de la marca en Instagram es el mejor reflejo de la esencia de rodarte. También tenemos de Vogue.es ¿Qué podemos esperar de la semana de la moda en Nueva York? Para la temporada de primavera-verano 2020 el CFDA ha presentado un calendario más reducido y menos abarrotado que abarcará tan solo 6 días. Una novedad muy bien acogida por la industria de la moda tras años de debate por programaciones excesivas. Se espera que un calendario más depurado, cambio que repercutirá en todos los niveles, recupere en Nueva York las ganas y la emoción que muchos echaban ya en falta. Y pasamos a un grupo de noticias de Fashion Network.com La primera dice la campaña Yo Hice Tu Ropa busca concientizar sobre el diseño sostenible en Argentina. La ONG Fashion Revolution, que tiene sede en más de 100 países del mundo, está promoviendo la campaña Yo Hice Tu Ropa en Argentina para concientizar acerca de los modelos de producción de la industria textil. Pasamos a otro titular de la misma web. Sara intenta marcar distancia de la controversia por las protestas de Hong Kong. El gigante textil Sara ha tratado de no verse envuelto en la controversia por las protestas de Hong Kong y ha publicado una declaración en las redes sociales chinas a última hora del lunes expresando su apoyo a la soberanía de China sobre el centro financiero asiático. Continuamos con la misma web. La diseñadora argentina Maydi es convocada para formar parte de la iniciativa Lana Sur. La diseñadora argentina Maydi fue una de las seleccionadas para formar parte de Lana Sur, una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la marca Lana Argentina. La propuesta reúne a un colectivo de diseñadores de diferentes disciplinas que se basan en las bondades de esta fibra natural para crear sus diseños. Continuamos con Fashion Network. Manly Week apuesta por el mercado masculino en Colombia por segundo año consecutivo. Manly Week, la primera feria destinada a la moda masculina en Colombia, llega a su segunda edición este año. El evento que tendrá lugar en Bogotá del 24 al 26 de septiembre en las sedes de WeWork contará con más de 30 marcas participantes. Leemos también de la misma web. La Feria de Negocios de Textil y Moda finalizó con éxito su décima edición el pasado 31 de agosto. Esta semana la organización reveló que durante los tres días de duración del evento recibió a más de 10.000 visitantes y cerró con una proyección de negocios por 17.600 millones de pesos, cerca de un 6% más de lo presupuestado. Continuando con otras noticias de Fashion Network, el textil guatemalteco busca aumentar sus ventas en México, Estados Unidos y Europa. Las artesanías guatemaltecas elaboradas a mano esperan incrementar su ingreso a los mercados de México, Estados Unidos y Europa con la realización de la 12ª edición de la Feria New Warcraft los próximos 24 y 25 de septiembre. De la misma URL, Satoshi Kondo toma el mando de las colecciones femeninas de Isi Miyaki. La marca japonesa Isi Miyaki ha anunciado el 3 de septiembre que Satoshi Kondo será el nuevo diseñador jefe. Kondo sustituyó al anterior director creativo, Yoshiyuki Miyamai. Leemos también de la misma página, H&M suspende la compra de cuero brasileño por los incendios en la Amazonía. La cadena de moda sueca H&M ha suspendido la importación de cuero procedente de Brasil debido a la crisis medioambiental provocada por los incendios en la Amazonía, señaló en un comunicado de la firma. Continuando con Fashion Network, el Ciberregiones de Chile supera el millón de dólares en ventas. Ciberregiones, el evento de e-commerce regional que busca promover el comercio electrónico de Valparaíso, Iquique y Puerto Montt, supera las expectativas en su primera edición y logra ventas por 896 millones de pesos chilenos, que equivale a 1.2 millones de dólares. También tenemos en la misma página, La Semana de la Moda de Nueva York gira en torno a la inclusión Brooklyn y Tom Ford. La Semana de la Moda de Nueva York arranca este viernes con una temporada reducida y varias jóvenes promesas. Aunque el estreno más desesperado será el de Tom Ford, el diseñador superestrella que se estrena como presidente del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos. Tenemos también de esta página, Firman pacto para proteger el arte mexicano ante apropiación cultural. Las titulares de las Secretarías de Cultura y Economía, Alejandra Fraustro Guerrero y Graciela Márquez Colín, respectivamente, firmaron un convenio general de colaboración para fortalecer las industrias, empresas y agentes creativos en todos sus campos. En otro titular de la misma página, se alista la primera edición de Malva Fashion Fest en Colombia. La agencia colombiana de consultoría Código Malva presenta la primera edición de su Malva Fashion Fest en el país. El evento educativo con duración de una jornada completa tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá. Continuamos con la misma página. Del Pozo se baja de la Semana de la Moda de Londres. El primer desfile del diseñador alemán Lutz Well al frente de la dirección creativa de Del Pozo aún se hará esperar. Según ha podido confirmar Fashion Network, la firma española de Pret Ecotour se ausentará de las pasarelas de la próxima edición de la Semana de la Moda de Londres que tendrá lugar del 12 al 17 de septiembre. Continuamos en esta misma página con el titular Ecuador dice presente en la Semana de la Moda de Nueva York. Más de siete diseñadores y marcas ecuatorianas de moda y accesorios harán su debut en la Gran Manzana este fin de semana en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York que tiene lugar del 6 al 11 de septiembre. En cuanto a premios, Falabella es reconocida como líder del e-commerce en el retail de Latinoamérica. Falabella fue elegida como la mejor empresa dentro de la categoría líderes del e-commerce en el retail del e-commerce award LATAM 2018. El premio fue otorgado por e-commerce institute en el marco del e-commerce day Buenos Aires. También tenemos de esta página la colombiana Carlota presenta oficialmente su e-commerce internacional. Carlota presenta su nueva tienda en línea en el mercado internacional como parte de su estrategia de expansión. La nueva plataforma de venta en línea fue lanzada oficialmente al mercado esta semana después de casi un mes de periodo de pruebas y ajustes. Y en nuestra última noticia de fashionnetwork.com y del día Ariana Grande demanda a Forever 21 por 10 millones de dólares. La estrella del pop estadounidense Ariana Grande demandó a Forever 21 por usar imágenes con una modelo que se asemejan a otras suyas en medio de una supuesta colaboración entre el artista y la compañía que fue cancelada por no llegar a un acuerdo monetario. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.